Llorará, llorará mi partida, aunque quiera atranzarme de tu ser. Cuando sientas el calor de otras caricias, mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pera. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorarás. Música